Muy buenas a todos gente, aquí estamos en otro vídeo más para el canal y hoy os voy a traer la nueva isla extra del CP9 que creo, si no me equivoco, que sirve más que nada para conseguir sockets para los personajes del CP9, ya sean los de los Free-to-Play o los Rider-Rex-Rits supongo que en general cunde más los Rider-Rex-Rits que los que los Free-to-Play, ahora de memoria no tengo en la cabeza lo que hacen, pero bueno aquí simplemente yo os aconsejo, o sea, un equipo para pasarla, no os voy a aconsejar qué hacer con las unidades que consigáis, ¿vale? Como veis un equipo de Slasher, completamente de Free-to-Play, menos Zoro que a Zoro lo podemos cambiar tanto por Koza, que nos vendrá bien para pegarle a a Jabra, como por Mr. One, que nos vendrá bien para pegarle a Fukuro en realidad yo normalmente cuando quiero usar el equipo Slasher Free-to-Play en vez de llevar a Luchi Carpintero, suelo llevar a Cocodrilo porque me parece mejor unidad Slasher en general pero como aquí el boss de esta fase es Jabra y es Strange, es un personaje rojo nos vendrá bien un poco de daño Quick para poder hacerle un poco más de daño ¿Cuál es la condición de esta isla extra? Solo nos van a tocar orbes de los diferentes colores, o sea, amarillo, violeta, verde, rojo y azul nada más, no tocan ni tandems, ni tocan carnes, RCV, no, solo orbes de colores, ya está, nada más esto puede ser bueno a la hora de, porque con Duffy podemos jugar moviendo orbes entonces puede estar bien que solo toquen orbes de color eso puede ser un punto a favor si llevamos a Duffy en el equipo o a un manipulador de la posición de los orbes como podría ser Franky amarillo o alguna unidad que tenga un especial de ese estilo por otra cosa, por cierto, si se os aparece Fukuro, que es el hidden boss de esta isla extra lo único que va a haceros va a ser aparecer, os corta el HP a la mitad y se pira y os deja el cartel en el suelo, en plan, vamos otros, venga no os hace especial falta, es más, por no haceros falta, no os hace falta ni Usopp yo lo llevo por si acaso, porque no sabía lo que hacía cada uno entonces dije yo, bueno, con Usopp es un seguro de vida y que Usopp, que el destino de mi equipo esté en manos de Godshopp del dios Usopp, ¿no? pero bueno, aquí ya veis que en un turno, creo, si no me equivoco también tenía orbes, pero bueno, me los fui guardando los orbes podéis hacerlo vosotros en un turno mato a Kumadori ahora toca el todopoderoso Blueno sabéis esos personajes de la serie que o son ridículos o los odiáis porque son cabrones por ejemplo, Sakazuki, Akainu lo odio porque es un hijoputa pero a Blueno lo odio porque me parece un personaje mega ridículo que no le aportan nada buena a la serie nada, lo odio con toda mi alma a Blueno me parece no me gusta no me gusta Blueno, no me gusta Bellamy, por ejemplo, tampoco y no me gusta Jody Jones Jody Jones me parece también muy ridículo pero bueno dejémoslo dejémoslo aparte Blueno lo que hacía cada dos turnos te encadena un personaje dos turnos así que si tenéis el cadenas el socket en cadenas de nivel 2 no os va a hacer absolutamente nada y aquí contra este hombre pues en ese turno creo que no pero le pegáis un poco y después le le castellan los especiales aquí lo voy a dejar muy tocado y dije yo mira pues ya que tengo el especial de de Indhawk pues lo voy a usar con porque realmente a Indhawk lo llevo lo llevo más que nada porque como no llevo cocodrilo free to play pues así me cubro un poco un poco del daño puedo hacerle más daño a Blueno que es un personaje Sai y me viene bien llevar un Slasher Int podéis incluso cambiar a Usopp porque ya veis que no lo usé y meter a Croco Slasher es una buena opción y aquí simplemente digo yo mira tengo un orbe azul suficiente para 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 Luchi con con potenciación de potenciación potenciador de orbes que es Dofi y con un potenciador de Slasher yo creo que relativamente fácil debería burstear a Jabra no es una isla extra no es un Raid Boss no hay que comerse la cabeza para hacer un equipo para pasarse esto este es un equipo Slasher y ya veis que no tiene ningún problema en pasarse incluso aunque llegara Fukuroi nos redujera la vida a la mitad ya veis que no me habría no me habría perdido la isla y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao